¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya vimos en el tema del 2008 que realmente nos consumió mucho en la parte de 120 km por hora Así que quería aprovechar, por si esta prueba era válida, que al final, yo digo, no nos llovió por suerte Pero bueno, en cualquiera de los casos quería probar, pues eso, ir a 100, no ir a 120 en esta prueba Ya digo, al final del vídeo tenéis la de 120, así que sigue siendo igual, este vídeo tiene los mismos datos que tienen los demás Pero esta parte inicial, donde quiero mostraros eso y comentaros un par de cosas más Yo digo, primero, esta parte de aquí la hice solamente a 100 Desde los alicios, salí desde que el disco estaba a 100 a 100, la parte de 120 la omití y fui simplemente a 100 También para que vierais la diferencia entre ir a 100 e ir a 120, aunque solamente sea en ese pequeño tramo Como la diferencia puede ser más de un kilovatio oral o 100 más o menos Así que, como quería mostraros esa parte, pues oye, nada mejor que no me veía capacitado para hacer la prueba real Porque me podía llover y sobre todo el tiempo no estaba del todo bueno, hacia viento No estaba perfectamente para hacer la prueba como debía ser Igualmente, ya digo, esta prueba a lo mejor a 100 en un día más propicio, con una temperatura un poquito más alta, etc, etc Podría tener un consumo un poquito más bajo, ¿no? Pero bueno, para lo que estamos probando y para lo que la he hecho, creo que es más que válida, ¿no? Bueno, llegamos a Mogam y vamos a ver el consumo en la ida Recordemos que con el Peugeot tuvimos a 120 un consumo de 16 kilovatios oral o 100 allí en destino Y esta prueba más o menos va a ser lo mismo, va a ser comparable, pero ojo, a 100 Como si lo hubiéramos hecho con el Peugeot también, ¿vale? Y vemos como la diferencia es de mate 2 kilovatios oral o 100, ¿vale? Para que tengáis en cuenta que ese tramo a 120, que realmente sean 20 kilovatios O sea, poca parte proporcional de todo el tramo Realmente sube muchísimo la media Y que realmente, si no tenemos tanta prisa para ir a 120, demuestra lo que siempre he dicho No hace falta ir a 120 Igualmente, ya digo, me remito a las pruebas Las pruebas las haré siempre Y el dato final será el dato de la que he hecho a 120 esa parte, ¿vale? Pero sí que es cierto que en Gran Canaria ir a 120 Muchas veces a lo mejor no tiene sentido Porque la diferencia de tiempo va a ser mínima Más, fijaos en la velocidad media Han sido 79 kilómetros por hora como han sido prácticamente en otras pruebas Así que realmente para mí no es tan relevante Yo normalmente ir a más de 100, pues La diferencia en tiempo y la diferencia en consumo Pues hay menos diferencia en tiempo que en consumo En consumo y la diferencia es muy alta Y vuelvo a repetir Imaginaros en combustión, ¿vale? Pero bueno, fuera de esa parte que quería comentar Que bueno, ahora la vuelta la volveremos a comentar Para ver los datos finales de esa diferencia de 100 a 120 Pero bueno, fuera de eso, pues llegamos ahí Vemos como hay un arcoiris en el fondo de la imagen O sea, ese día estaba bastante chunguillo En temas de temperaturas y de lluvias y demás Entonces no era óptimo para hacer las pruebas Como nos pasó la de consumo mínimo Entonces pues aprovechaba para hacer otro tipo de cosas con el coche Porque ya que lo tenía, pues oye Aprovechar para hacer otras cosas Incluso qué bonito el tema del arcoiris, ¿no? Pero bueno, comentar que el coche También cositas interesantes Como comenté antes en el vídeo al final Por si acaso para los que no se quedaron al final del vídeo Y no lo escucharon El coche siempre se inicia en modo normal ¿Vale? Así que para la prueba de mínimo consumo Lo tuve que poner en eco manualmente Las tres veces que hice la prueba Pero en el resto de pruebas lo he dejado normal Como decía, como hice también con el BMW i3 Si un coche no te deja estar en eco Y arrancar siempre en eco Voy a hacer el resto de pruebas en el modo que vaya a arrancar Porque es el modo en el que la mayoría de la gente va a conducir el coche ¿Vale? En este caso también hay que tener en cuenta una cosita Que es que quien esté mirando y haciendo cuentas en este coche Igual que con el Peugeot del estimador de autonomía Yo dije que era poco fiable Este es exactamente el mismo mididor de autonomía Sí que quiero comentar también Que cada vez que apagas el coche y lo enciendes Se resetea y varía ese número ¿Vale? Entonces tampoco es fiable de Ah, quedan tantos kilómetros Te vas, vuelves al coche Ya no son los mismos kilómetros los que quedan Porque digo, el estimador de autonomía es un poquito gráfico Y sinceramente Para mí este sí es de los peores Y yo me fiaría más por el porcentaje de batería O por las barritas de batería que tienes U otra forma de medir cuánta autonomía vas a tener Porque el tema del medidor de autonomía No me parece muy muy fiable ¿Vale? Sí que es estimativo Y para llegar o no llegar Pues a lo mejor no va a valer ¿No? Pero con los kilómetros que vayamos a sacar de la batería Para hacer el cálculo No va a valer para nada ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Ahora la vuelta igual Hicimos todo el tramo 100 Para que viernes y para comparar un poquito Con lo que hemos comentado ¿No? Ya después al final del vídeo Veréis la parte 120 Y también así vamos a compararlo Ahora lo estamos comparando con el Peugeot Que son los datos que ya tenemos Y cuando tengamos la prueba 120 finalizada Pues lo vamos a comparar también Con este tramo de ir a 100 Para que veáis la diferencia Sobre todo el dato final Que es el que nos importa más Como visteis Ahora en la parte final Nos pilló lluvia Así que si hubiéramos hecho la prueba 120 No nos hubiera sido tan fiable Porque nos hubiera disparado el consumo En la parte final ¿Vale? Para que tengas en cuenta Porque al final hice Hice esto de esta forma ¿No? Pero bueno Cosas a comentar Después de haber hecho la prueba del 2008 Y después de haber probado el ID.3 también Quiero que veáis como Aunque el ID.3 tenía consumos no muy muy buenos Un coche En el caso de 2008 Sub O en el caso de este coche Lo vais a ver ahora Ahora el consumo de este coche es de 15.2 Comparando con el Peugeot Era 17.9 Estamos hablando de 2 kilovatios Más o menos Para que hay 2 kilovatios y pico De diferencia entre ir a 100 Y ir a 120 Lógicamente este coche Yendo a 120 Va a consumir un poquito menos Porque la aerodinámica de este coche Por muy mala que sea Lógicamente es mejor que la de un Sub ¿No? Pero quiero que veáis la filosofía Que tienen estos coches Ya sea del grupo Todo lo del grupo APCA Ya sea este Opel O ya sea el Peugeot Todos estos coches Tienen la cagocería de combustión Y estamos viendo Comparado con el ID.3 Que es un coche que está hecho 100% en eléctrico Comparado con un Leaf O cualquier coche 100% en eléctrico Por lo menos A lo mejor con un Kona Uniro Que por lo menos el frontal Ha sido rediseñado Para que no se cuele aire Si vemos Como en autovía O autopista Consume un poquito menos Que esa variante de combustión Y aquí podemos verlo Como por ejemplo Lo vimos en el 2008 Como ese extra De consumo más que tiene También mucha de la culpa La tengan las parrillas frontales De combustión Que vienen heredadas Y que realmente no cambia Vemos como la temperatura De esta prueba Fueron 16 grados No es lo común en Canarias Y como tuvimos 23 grados de temperatura ambiente Por lo tanto también En esta prueba Ojo al dato Tenemos que tener en cuenta Que seguramente La calefacción del coche Ha subido también Un poquito el consumo Más de lo normal Igualmente ya digo Comparado con el Peugeot 2008 Ya hemos visto Como el Ida 100 Ya hace que compense Sobradamente Incluso Con más calefacción Que la prueba del 2008 Para que tengáis en cuenta Que esa diferencia De velocidad De 20 km por hora En consumo Si es mucha diferencia Y quería aprovechar Para hacer un vídeo De eso Y comentarlo en un vídeo Una vez dicho eso Y una vez comentado Todo eso Vamos a disponernos A hacer la prueba de verdad 120 Y esto es otro día Ya esto es un día En el que ya la temperatura Estaba mejor Y ya digo Después Este fue junto a la prueba De mínimo consumo Aquí salimos a 19 grados Que es una temperatura Ya más normalita Y ya en el transcurso Al sur y vuelta Ya la temperatura va a subir Por lo tanto Vamos a tener ya Unos consumos más razonables Aquí salimos Con una temperatura De aire acondicionado De 23 grados El aire incluso Durante la prueba La ida y la vuelta Luego lo veréis Incluso lo bajé a 22 Para que la calefacción No saliera muy potente Y así realmente Que la prueba valiera Porque sí que es cierto Que hacía un pelín Menos de temperatura Que en otras ocasiones Pues para que eso No afectara tanto Por lo menos Que el aire no estuviera Tan fuerte Calentando el coche Cuando realmente Se estaba bien Dentro del coche Pues pues eso Para que no Devirtuara un poquito La prueba Y los datos sean Completamente fiables Y correctos Incluso aquí lo vemos En la imagen La parte frontal Del Corsa Pues mejor Aerodinámicamente Que el Peugeot Así que vamos a ver ahora A la hora de los consumos Cuando lleguemos Como de diferencia Es esa diferencia De aerodinámica Porque yo digo El sistema eléctrico Es el mismo Ya las condiciones Ambientales y demás Son similares A la de la prueba Del Peugeot Así que aquí Vamos a ver exactamente Simplemente la diferencia De un SUV A un coche Que no es SUV Y ojo Con una carrocería Que realmente Es de combustión O sea Yo digo El ID.3 por ejemplo Tiene una carrocería Más cerrada Porque es un coche Que es 100% eléctrico Y ya vimos Que Y digo el ID.3 Porque fue el último Que probamos Y encima fue De los menos eficientes Para compararlo Con uno de los menos eficientes Y ponerlo más o menos En igualdad de condiciones Pero para que os hagáis una idea Esta aerodinámica Y filosofía de combustión Va a jugar En contra también De este coche Tal como jugó En contra de Y muy en contra Del Peugeot 2008 Igualmente Todo esto que digo Como digo Comparado con un combustión No tiene nada que ver Mucho mejor O sea No quiero que Diga Ah pues Para eso me quedo Con mi combustión No Combustión ya es mucho peor ¿Vale? Para que los que Vean que critico De vez en cuando Cosas de algunos eléctricos Siempre es comparado Con otros eléctricos Que en ciertas facetas Pueden ser mejores Pero comparado con una combustión Esto siempre va a ser Mucho mejor Es más Que le guste el Corsa O le guste el Peugeot O le guste cualquiera De estos Y esta La versión eléctrica Para mí es Completamente tonto Comparse la de combustión También lo digo ¿No? Cosa Por eso Quiero comentarlo Cosa que es importante Esto Pese a todo Lo que estoy diciendo Igual que el Peugeot Es una muy buena compra ¿Vale? Quiero recalcarlo Y quiero decirlo Sobre todo lo que digo Si a alguien le gusta Alguno de estos coches En combustión Que se lo plantee mucho En eléctrico Porque pese a lo que digo Estamos hablando De que son autonomía De mínimo 250 kilómetros Asegurados Y vamos a ver En este Corsa Seguramente más de 270 o 280 kilómetros Asegurados Que realmente Para una isla Como Gran Canaria Es muchísimo más Que ir sobrado De autonomía ¿Vale? Para que lo tengáis En cuenta Igualmente También quería recalcar Lo que lo dijimos En el primer vídeo Para el tema Del precio Este coche Bueno igualmente Cortamos un momento Y aquí comento Los datos de consumo 14.4 Comparado con los 16.0 Del periodo 2008 Estamos viendo Que esa carrocería Más pequeña Afecta muy positivamente Al tema de la autonomía Aquí lo podemos ver Como un casi 2 kilovatios hora menos Y esto prácticamente El 100% De la diferencia Es que el coche Es mucho más bajito Y mucho más aerodinámico Pese a que Comparando por ejemplo Con el Volkswagen ID3 El Volkswagen ID3 Fueron 14.0 Y este fue 14.4 Así que Pese a ser un coche Más chiquitito Esto va a consumir Más que un coche Puramente eléctrico Por como digo El tema frontal Y el tema aerodinámica Es la de combustión Así que Aquí es donde se nota Igualmente Tampoco mucho De 14 a 14.4 Tampoco es que sea mucho Pero lo estamos comparando Contra el De los menos eficientes Igualmente También hay que decir Que si lo comparamos Con un SUV Eléctrico Pues estaremos hablando De casi 13 Y si habría ahí Un kilovatio Un kilovatio y medio De diferencia Igualmente como comentaba Podéis ver que estamos A 24 grados de temperatura Como en el resto de pruebas Y que incluso El aire acondicionado Lo puse a 23 Para eso Para que intentara saltar Si bajaba la temperatura Lo más tarde posible Sobre todo la calefacción Porque el aire acondicionado Apenas iba a consumir aquí Y afectada la prueba Pero bueno Para que os hagáis una idea Y si os fijaste En la anterior prueba La velocidad media Fueron 79 kilómetros por hora Y aquí es 81 O sea Ese tramo Ir a 100 O ir a 120 Ya han visto Como en la media Afecta en 2-3 kilómetros por hora No mucho más ¿Vale? Para que también En esta faceta del vídeo Que estoy haciendo También veáis Que tampoco afecta mucho Ir solamente a 100 Igualmente Nos dedicamos Íntegramente a la prueba Y esta prueba A 120 Y a máxima velocidad Que podamos legalmente Queden en Canarias Y de una punta a otra Para que veáis El consumo máximo Que podáis tener En ese tipo de coches ¿No? Igualmente Como yo diciendo El tema del coche en sí De si mereciera pena o no Para el precio Porque quiero destacar eso mucho Recuerdo que este es el coche Del grupo PCA Más barato que hay Y que probablemente Vaya a ver Que para el precio Realmente Está muy muy bien Y es más Tiene un muy buen equipo de sonido Que no lo he dicho El tema de la insonorización No está nada mal Para el rango de precio Está muy bien ¿Vale? El acelerador por ejemplo En tema de autovía Y autopista Como vamos aquí Si quieres en vez de llevarlo A crucero Que es como lo estoy llevando yo En ese tipo de pruebas Para poderlo comparar De un coche a otro Y ser objetivo ¿No? Es bastante fiable Es más El tema de crucero También afecta un poquito A veces El tema de autonomía Porque hay cruceros Que aceleran más bruscamente Pero bueno Y eso sería analizar En otro vídeo Y la diferencia No creo que fuera muy alta Sigue comentar Que si lo queremos llevar A mano Nosotros El acelerador realmente Está muy muy bien calibrado Y es bastante lineal Si apretamos a mitad Justo el 50% de potencia Es decir Está muy bien calibrado Pese a que tiene lag Eso lo comentaré En el próximo vídeo Porque Ya en este No me caben más cosas Pero quiero comentar También en el próximo vídeo Bien para que lo entendáis Pero bueno El acelerador Normalmente todos los aceleradores En modo eco Pisas a fondo y suelta Y no pegan el tirón Tiene una especie de retardo Hecho digitalmente Para ser más eficiente Y en este Está muy acusado Incluso en modo sport Así que eso ya lo comentaré En el próximo vídeo Más a fondo Pero bueno Pese a ese lag El acelerador está muy bien Calibrado en potencia Y en En cuanto pisas y demás ¿Vale? Para que lo tengáis también en cuenta Y digo Para el precio está muy bien Y para quien le guste Una suspensión dura En plan deportiva Y demás Que no es muy cómoda La verdad Eso también lo veremos En el próximo vídeo No está nada mal O sea Quien quiere un coche De tipo Además este coche De versión rally ¿Vale? Para quien quiere un coche Que le dé esas prestaciones Y que no balancee Como por ejemplo el 2008 Está también muy bien Por lo tanto yo digo No es nada mal la compra ¿Vale? Terminamos la prueba 16.3 kWh a los 100 Comparado con los 17.9 kWh a los 100 De 2008 está muy bien Y comparado con los 15.8 Del ID.3 Que deberían ser menos Como decía Porque el ID.3 Pues me pareció Un elevado Pero bueno En cualquiera de los casos No está tan mal Está un poquito por encima Del ID.3 Pero toda esa diferencia Que estamos viendo Es realmente porque La carrocería No sea 100% eléctrica Y esas son las cosas Que vemos Imagínense En un combustión ¿No? O sea Todo el extra de consumo Que estamos teniendo En combustible Solamente porque Los coches No están bien optimizados En esa parte ¿No? Y esta versión Que hereda A la parte De carrocería De combustión Pues tiene ese pequeño Handicap Pero igualmente Comparado con los consumos De un ID.3 Pues un poquito más Pero tampoco está tan mal Es más La autonomía Que conseguimos Con este consumo Es de 282 kilómetros O sea Lo que comentábamos 282 kilómetros Para la isla A estas velocidades Es más que de sobre Y como vayamos a 100 Como hablábamos Antes de 15 y pico Superamos Los 300 kilómetros De autonomía Sin mayor problema Así que el coche Está muy bien Y eso es lo que nos quedamos Y vuelvo a destacarlo Y vuelvo a recalcarlo Para el precio Estamos hablando De uno de los eléctricos Más barato del mercado Junto a los terillizos Así que Quien quiera un eléctrico barato Y quiera algo Que está bastante Bien Pues no está No es una mala opción De coche ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Así que nada Sí que es cierto Que el 2008 consume un poco más Eso hay que tenerlo en cuenta Para quien quiera lo que decía El tema SUV Que le va a consumir un poquito más Por ser SUV Porque los SUV Siempre consumen más Pero bueno En cualquier caso Yo digo No es un nada mal coche Está muy bien Así que nada Un saludo Y hasta la próxima